Yo soy Imelda García, soy periodista, trabajo en el diario Reporte Indio. Bueno, desafortunadamente vivimos en un país donde el saber es peligroso, en cierta manera. Desafortunadamente el poder político ha tenido los tentáculos muy grandes para cooptar a los medios de comunicación, a los periodistas. Y muchas veces el ejercicio libre del periodismo es toda una aventura. Tienes que ir sorteando desde retos personales, autocensura, porque sabes que ciertas cosas no van a pasar, porque sabes que cierta persona es intocable o porque te lo dicen abiertamente. Sabes que necesitamos que a esta persona no le pegues. Entonces uno como periodista se enfrenta a un dilema diario entre cómo concilias la parte laboral de sobrevivencia quizá, o sea, de decir, bueno, yo tengo que trabajar, y la otra parte de esa lucha diaria de enfrentarte a ese monstruo que es un Estado como el mexicano. Entonces, pues sí se convierte en todo un reto. Tienes que buscar muchos resquicios de por dónde hacerlo. Pero eso sí, siempre con una visión de tener un país mejor. Yo creo que ese es el motivo de muchos de nosotros. Y pues en esa lucha estamos todos los días tratando de poner un calentito de arena. Yo creo que una cosa muy importante es que sigas tus convicciones, es decir, que seas valiente, o sea, que cuando sepas que hay algo muy importante, pues lo sigas, sigas a tu corazón. Es decir, aquí no hay otra manera de hacer periodismo más que hacerlo con valentía. Pero en este espacio donde conviven tantas carreras tan diversas, es muy rico poder encontrarte en cualquier lado, compañeros de cualquier carrera. Y yo creo que hay que estar abiertos. Una de las cosas que a mí me enseñó el ejercicio ya del periodismo, no tanto la academia, el ejercicio, es que tienes que estar abierto a hablar con todo mundo, de cualquier tema, y eso te enriquece todos los días. Todos los días tienes que conocer a alguien nuevo. Hay un consejo que a mí me dieron cuando yo empecé. Cuando tú vayas a un evento o a cualquier lugar, no salgas de ahí si no tienes un par de contactos. Platica con la gente, pídele su teléfono, que te reconozcan que tú y yo hice tal trabajo. Ah, claro, entonces de ahí entablas una relación y ya al rato se va a convertir en tu fuente y con suerte, pues alguna fuente de confianza algún día que te va a pasar buena información. Entonces, tenemos que estar abiertos, estar al día, todos los días, leer el periódico, todos los días estar al pendiente de lo que está pasando en el país, con mucha sensibilidad y con mucha apertura y mucho compromiso de que nosotros somos una gran, gran parte de quienes construimos este país, que es México. ¡Gracias!